El encanto de lo sencillo permite romper esta extinción y hacer una formación ética que permita hacer una Colombia diferente. A través del tiempo veíamos como de pronto la comunidad educativa repudiaba o hacía sentir a los niños especiales mal por su condición. Entonces hace como seis años los profesores de ética y de sociales del colegio se acercaron a mí con el propósito de que la juventud llegara y se empapara en qué consistía la discapacidad. Surgió el nombre del proyecto el encanto de lo sencillo, el encanto de la vida está en lo sencillo y no hay mayor discapacidad que una mala actitud. Empezaron a venir los niños de décimo y once a mi salón de clase, empezaron a hacer actividades con los niños y empezaron como a tener conocimiento de que es un niño especial. Lo más hermoso del proyecto es ver cómo los estudiantes de grado décimo se ponen en los zapatos del otro, lo hacen con cariño, con amor, con el mero, hay que estar resultados. Los padres están motivados con esta experiencia, tanto los de los niños de aula regular como los padres de los estudiantes de educación especial ya que ven la importancia de esta integración en el colegio y participación de todos en la comunidad educativa. El control social gira en torno a todos, en donde todos vamos a participar para mejorar a Colombia desde el aula, desde la familia. No estoy aquí para conmover el mundo, estoy aquí para vivir mi vida en condiciones que me hagan feliz. ¡Hacer control social vale la pena! ¡Hacer control social vale la pena! ¡Hacer control social! ¡Hacer control social! ¡Hacer control social! ¡Hacer control social!